Bueno, tiene usted razón. Yo creo que vale la pena que quede perfectamente claro a la comunidad politécnica y para la sociedad mexicana que una vez más es la parte estudiantil la que impide la suscripción de los acuerdos. Nosotros estábamos de esta mañana a la una dispuestos a firmar los acuerdos de los cuales ya se tenían seis aprobados, había uno que tenía algún problema y el del Congreso Nacional Politécnico. Hemos pedido acortar los plazos de que fuera la reunión el viernes. Ustedes la pasan otra vez para el lunes. Continuamos de este lado, por favor, con el compañero Pedro. Sí, igual contestando, ¿no? Porque tal parece que el secretario hace como comercial del gobierno federal cada que toma su participación. Su buena disposición hacia el diálogo no me queda claro. El gobierno federal abierto al diálogo, ¿cómo? Desalojando violentamente a profesores de la plancha del Zócalo para las celebraciones patrias, ¿qué congruencia? Desapareciendo y matando a compañeros normalistas que buscaban una mejor educación, no lo entiendo. Disparando a compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México y violando su autonomía. Declarando, el presidente declarando públicamente que utilizará a la fuerza pública contra las manifestaciones que exigen la aparición de los compañeros normalistas. Más bien me parece escuchar entre líneas de su discurso al presidente Díaz Ordaz en el 68. Por la fuerza nada, presidente. Por la razón y el derecho, todo. Pienso y luego me desaparecen o reprimen. ¿Cuál es la congruencia del Estado? Si se encuentra el Padien. ¡P 분류ete! ¡P 분류ete! ¿El lunes a qué hora?